Hola, ¿cómo están? Mis hermanos de Ancash, de la costa y de la sierra. Estoy acá visitando a invitación de mis amigos y hermanos de Huambacho, tierra a la que tanto quiero, porque recuerdo mucho cuando fui alcalde hace 27 años, venía acá como autoridad a compartir con muchos de ellos, pescadores, agricultores, mucha gente que hoy día me reencuentro, a mis hermanos también de las comunidades y los vecinos que están acá. He venido siempre, lo que más lamento es que cada vez que vengo encuentro a un Huambacho postregado. Vecinos que no tienen en este momento un servicio de agua que les permita sobrevivir a esta pandemia. Y no es justo, porque por donde recorro, ya sea en la costa o en la sierra, incluso en Chimbote o Nuevo Chimbote, todavía muchos zancachinos siguen sobreviviendo en sus casas sin tener el líquido elemento. Es importante aquí, en este sector, que las autoridades tomen en cuenta la importancia de un proyecto integral, porque no pueden vivir con paliativos. No merecemos, con los millones que tenemos en Ancash, tener en Guari, gente sin agua y desagüe, o tomando agua de puquio, pero sin ir hasta la altura. Estoy aquí en Huambacho, aquí en Huambacho. Y mis vecinos no tienen agua, y si la tienen, la tienen muy poco. He conversado con nuestro alcalde y le he pedido muy amablemente su intervención. Se ha comprometido públicamente en venir a solucionar este problema. Estoy seguro que las autoridades están para asumir compromisos y puedan ir superando estos problemas. Voy camino al cementerio, que también tiene un gran problema, y a otros sectores donde mis amigos y hermanos de Huambacho me están imitando. Y creo que más importante, antes de tocar una puerta por un voto, es entrar al corazón de la gente que menos tiende. Seguimos caminando. Otra sorpresa más que encuentro en el camino, Huambacho el Arenal. Aparte de encontrar Huambacho la Huaca sin agua, que tienen problemas, hoy día paso a Huambacho el Arenal. Miren, ve, una aposta, un centro médico, similares a los que encuentro en la sierra, en las comunidades, arriba, a 3.000 metros de altura, a 3.500, abandonados, solamente con una enfermera técnica, y nuestra gente se muere en el camino, sin instrumentos, sin ambulancias, sin carreteras. Pero algo más que sorprende, estoy a cinco minutos de la pista, a cinco minutos de la pista. Aquí, siete años, siete años, este centro médico, esta aposta, construida como elefante blanco, siete años. Pueden imaginarse que aquí ha habido pandemia, y hoy día que estamos en la tercera ola, estamos preocupados, y ni siquiera me aperturan esta aposta, cuando construyen elefantes blancos y no ponen un personal de salud. ¿Acaso mis vecinos, mis hermanos, que están acá, no son seres humanos? ¿No pueden tener un riesgo los niños que viven aquí, en Juan Bacho, el Arenal, tener y estar proclives a un contagio? Y nos damos el lujo de tener una aposta siete años cerrada. Miren la infraestructura, nuevecita casi. Por eso la gente ya no cree en los políticos. Por eso la gente no cree en las autoridades. Por eso la gente está indignada. Y por eso, desde aquí, anuncio, a nivel de toda la región de Ancash, esto tiene que acabarse. Pero no lo van a hacer los trujianos, los limeños. Tenemos que hacerlo nosotros, porque esto indigna. Así como denuncio todo lo que ha pasado en la sierra, y viene pasando, me indigna que a cinco minutos de la Panamericana tengamos una aposta cerrada y abandonada cuando tenemos acá cientos de niños y de familias pendientes, que aunque sea alguien los atienda como un acto preliminar. Yo asumo el compromiso como futuro gobernador de Ancash y mis futuros alcaldes provinciales y distritales. Lo primero que hay que hacer es ser transparente. Una lucha frontal contra los corruptos. Aquellos que hacen elefantes blancos y los abandonan. Como abandonaron ese bulevar en el cual hay 11 millones de soles. Como han abandonado aquí, frente al terminal, esa obra que dejó el señor Álvarez, millones abandonados. Y como han abandonado tantas obras que por donde voy encuentro, sabiendo que esos millones pudieron haberse invertido para dar calidad de vida a nuestra gente, a nuestros Ancashinos. De manera que esto tiene que cambiar con tu apoyo, con tu respaldo. Frente Esperanza, la esperanza de la escoba, la esperanza de la convicción, donde no tenemos millones. Yo no tengo millones para la campaña, pero sí la firmeza de poder plantear las cosas concretas, de cambiar y escribir la nueva historia. Pueden mirar ahí cómo está totalmente abandonado. Siete años este centro de salud, esta posta de Guambacho, el Arenal. Es indignable. Se construyen elefantes blancos y se abandonan. ¿A quién le costa? A cinco minutos de la Tierra Americana. Guambacho, el Arenal. Ni las reuniones de los alcaldes digitales ni los campeonatos que pusieron. Acá fue después de esos tiempos. Creo que nosotros quedamos segundos, ¿no? Claro, claro, claro. Encontrándome con mi amigo acá en Guambacho, el Arenal, recordando aquellos tiempos cuando Guambacho era alcalde y veníamos acá. ¿Los horas del café de la mano? Claro, claro. Yo era presidente de los alcaldes de la provincia del Santa y siempre teníamos una actividad deportiva con todos los distritos. Bonito era, ¿no? Y ahí ya no lo pueden hablar. Claro, así es posiblemente en Macate, en Quimbe, en Coyco, en Santa, en Chimbote. Y eso nadie lo ha dicho. Y el nadie, no. ¿Este es un gobierno, no? Dos. Dos gobiernos, dos gobiernos. El 92 y el 95, que fui reelector. Y ahorita estamos en la campaña voy a la gobernación regional. Sí, lo que han entrado es más lo que pelean. Creo que es traudente lo que han entrado, ¿no? Sí, pues sí, sí. ¿Pues tú ves este buen gobierno? Gracias, gracias por recordar. ¿Hababa acá? Sí, sí, en ese tiempo no había acá los mineros, no había nada. Y hermanito, ¿gusto verte? Ojalá que llegues ver. Claro que sí, con tu apoyo vamos a hacerlo. En Escoba, no te olvides, ¿verdad? En Escoba. Me encuentro acá en este cementerio tradicional de la zona de Guambacho, de la Renal y también que abarca Guambacho, la Huaca, donde me encuentro con los vecinos con una gran preocupación. ¿Y qué mejor? Alguien dirá, ¿pero qué hace Guambacho en un cementerio? Es que la solución de los grandes problemas que tiene la región abarca tantas cosas quizás increíbles, pero yo quisiera, vecino, que me explique y le explique a todo Angash lo que está pasando acá. Lo que pasa es que acá en el cementerio de nuestro pueblo Guambacho, la Renal ya no tenemos espacios donde enterrar a nuestros juntos y pedirle, por favor, a los otros. Las autoridades están atentando a los centros de mar, a los cartes, vengan, que ya, que vean estas cosas que están diseñando. No hay espacio donde enterrarnos. Uno de los grandes problemas que atraviesa la región es que a veces la clase política que nos gobierna no tiene ni siquiera un criterio político sumado a lo técnico para darle solución a los problemas. No solamente miremos los temas grandes grandes y macros, sino también hay temas pequeños que corresponden a los gobiernos regionales, como en este caso, este cementerio, que la única manera de poder tener lo que dice nuestro vecino para que pierde a sus difusos es ampliar un poco este espacio. El problema es que ese espacio corresponde a terrenos que son de chinecas. Entonces, así como nos hemos preocupado por titular, que es lo que te digo, para que siempre de familias que tienen años, más de 10, 15 años, de nuevo Chimbote, en Villahermosa, en Guarmey, para que puedan tener calidad de vida, les puedan titular y puedan ser propietarios de ese terreno y al final tener un financiamiento para que construyan su casita y yo como gobernador regional le puedo hacer su agua y desagüe para que no digan con cosas ciegas. Esas tradiciones que tienen mis hermanos de Guambacho son casi similar en la que no tengo que utilizar acá simplemente muchas hectáreas, sino ampliarlo significaría una hectárea, una hectárea de ampliación de este cementerio que ya están enterrando sus muertos fuera del cementerio. Y si hablamos de la pandemia y el tema de salud, miren lo que estamos originando. En ese sentido, quiero asumir este compromiso y he venido hasta acá justamente porque un político no tiene que mirar solamente como se hace tradicionalmente. ¿Dónde está el colchón electoral más grande? ¿Dónde está la gente que más vota? Obviamente que son parte de visitas para mí, como es Chicote, como es Guaraz, con quienes corriendo permanentemente. Pero particularmente, si me ven, estoy en los sitios más olvidados, más postergados, donde las autoridades no llegan de repente. Y es ahí donde la justicia social de la que yo hablo, del rostro social de la que yo hablo, es estar en el rincón de Ancash. Y miren, aquí estoy a pocos metros de la Panamericana. Yo asumo este compromiso, mi hermano, te doy mi mano de compromiso a ti y a mi hermano Jalico, que lo que estoy viendo es que sea la realidad. Y desde aquí, desde Guambacho, le digo a todo Ancash, hoy día estamos creciendo y el cariño que me están dando es porque aquí estamos. Lo que nunca nadie se ha hecho y ha dicho, ver cómo muchas Ancashinas dan a luz a sus hijos en las carreteras, los centros médicos olvidados, mis hermanos quechoblantes abandonados, como si fueran familias de otra sociedad. No, son tan Ancashinos como nosotros. Mis hermanos de Nuevo Chimbote que quieren su agua y desagüe, de Villahermosa con quien he visitado recién a nuestra alcaldesa delegada Panchita, todo el apoyo para Villahermosa para que solucionen su tema de título de propiedad y su saneamiento de agua y desagüe en el futuro y ponerle sus pistas y veredas. Asumo este compromiso desde Guambacho con mis vecinos y le daremos la solución y nos sinteremos en este gobierno regional que con la escoba, con la escoba y el Frente Esperanza vamos a ganar. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo